Con una protesta y un bochornoso hecho terminó la visita del vicepresidente de la República en el departamento de Nariño. El funcionario cerraba la agenda de la población de Tumaco donde inauguraba un proyecto de 400 unidades habitacionales. Así transcurrió el evento. Bueno, aquí queda unos pocos. Queremos firmar hoy el programa de 400 viviendas gratis que no tienen nada que ver con esta politiquería que estamos viviendo. El alcalde encargado del puerto sobre el pacífico de Nariño entregó su versión de los hechos. El vicepresidente de la República venía a Tumaco a firmar de manera protocolaria el contrato que beneficiaría a 400 personas de brisas del aeropuerto, un proyecto que dejó gestionado la doctora María Míriz en Angulo Guevara y desafortunadamente se presentó un hecho desafortunado para toda la comunidad tumaqueña y es importante que se aclare y se diga. Y fue que cuando estuvimos en el aeropuerto, el vicepresidente fue abordado por un candidato a la alcaldía, por el doctor Julio César Rivera, y a las personas que estaban esperando el evento y las beneficiarias no les gustó ese hecho. Parecieron que tomaron una reacción ajena y el evento, como pueden ver todos acá, no se pudo desarrollar de manera tranquila. Según varios habitantes de Tumaco, el hecho que generó la fuerte reacción de la ciudadanía fue el encuentro del vicepresidente Germán Vargas Lleras con uno de los candidatos a las elecciones atípicas del puerto. Las autoridades en esta población han pedido a los entes de control investigar el hecho.